¿De dónde estoy trabajando yo? ¿Qué institución estoy representando en este panel? Es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y particularmente la Comisión de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios. Nombre largo que surge de la sanción de la Ley 26.233, que en el año 2008 le dio entidad a nivel nacional, en la legislación nacional, a toda esa experiencia que venían realizando cientos y cientos de organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, fundaciones empresarias y de diversas modalidades que desde los años 70, 80, 90 fueron generando formatos y modelos de intervención con la primera infancia que se fueron transformando con el correr del tiempo. Esta ley viene a reconocer esa experiencia y darle una entidad y un lugar en la jurisprudencia argentina, en la legislación argentina. Recién ustedes nombraron la ley que se está discutiendo en la Provincia de Buenos Aires, que salió en la tapa de todos los diarios. Creo que es la primera vez, por lo menos desde el escándalo del jardín de Tribilín, ¿se acuerdan? Oscuro forma de reconocer a las instituciones que andan por este mundo de lo no formal. Y esto generó un debate muy interesante, la discusión por la ley, porque pone todas las categorías en juego. La categoría de educación, la categoría docente, educador, el rol del Estado, el reconocimiento de la historia. La verdad que es muy interesante y además salieron todas las corporaciones. La corporación docente salió con todos los pelos que han logrado hacer crecer estos años, porque sintieron que hay un espacio de poder, un espacio legítimamente otorgado por la sociedad al educador, que se ha puesto en juego. Muy, muy alimentado el debate, mal alimentado por los medios. Pero bueno, me parece que en esto estamos. No estamos discutiendo un abuso en un jardín que no tiene reglamentación, sino que estamos discutiendo cuestiones fundamentales y trascendentales que se están poniendo en juego y en debate. Decía que la ley 2033 es parte de un conjunto de normas que del año 2013 en adelante, con el hito fundamental de la ley 26.061, otorgaron a la temática de la niñez, la adolescencia y sus derechos otra categoría, otra dimensión. Lo pusieron en otro lugar del debate, rompiendo de una vez por todas con el modelo del patronato e impulsando una profunda reconstitución y transformación de las instituciones que se hacen cargo de las políticas públicas de niñez y adolescencia. La 26.233 se marca absolutamente la 26.061 y se crea esta comisión que tiene rango de subsecretaría. En la CENAFA hay tres subsecretarías ahora, en realidad desde hace tres años. Y tuve el privilegio, tuvimos el privilegio con los compañeros con la cual estamos trabajando, especialmente la subsecretaria Ramón Albornoz, de tener que inventar un área, que en realidad no era inventar, sino era recuperar una tradición, una historia de mucho tiempo y darle formato institucional y orgánico. Ese trabajo fue muy, y lo es, muy interesante. Podemos recorrer el país, tenemos ese privilegio, podemos hablar con todos los actores, intercambiar, fortalecer a las áreas provinciales, municipales, a las redes comunitarias. De todo ese recorrido, además fortalecemos, financiamos proyectos, etcétera, empezamos a definir algunas categorías para posicionarnos como Estado frente a este tema. Categorías que están absolutamente en discusión, pero que nos parece muy importante poder analizar. Y las categorías parten por tratar de mirar cuáles son las instituciones que habitan los niños de cero a cuatro años desde la perspectiva del cuidado y la educación. Y nosotros, no es que lo hemos logrado instalar en el discurso de todo el gobierno nacional, pero desde la comisión hablamos de cuidado y educación, como dos categorías de un mismo modelo de inclusión social. No las dividimos, podemos ir sentándonos a discutir sobre si prevalece una u otra, en qué medida, etcétera, pero nos parece que es una unidad de concebir el proceso de inclusión social de los más chiquititos. ¿Y cuáles son los lugares que habitan los chicos desde el punto de vista del cuidado y de la educación? Nosotros sabemos por el censo 2010 que hay 3.300.000 y algo más de chicos, 3.340.000 chicos de cero a cuatro años. Ahora ya hay algunos miles más porque la vida continúa. Ahora bien, de estos 3.300.000 chicos, el 25% de los chicos de cero a cuatro años transcurren una parte de su vida en el sistema formal. Y voy a la primera categoría, formal y no formal. Solamente lo hacemos porque hay un conjunto de instituciones que dependen del sistema educativo formal, que es el sistema educativo federal descentralizado en los gobiernos provinciales. Son las escuelas estatales y de gestión privada que, a través de dos modalidades, jardín infantes y jardín maternal, atienden a los chicos de cero a cuatro años en todo el país. Ahí tenemos un 25% de esos 3.300.000 chicos que todos los días participan de actividades. La mayoría de ellos, cerca de 500.000, están en la sala de cuatro. La sala de tres, dos y uno va bajando en la cobertura que ofrecen el sistema básicamente estatal. Hay mayor oferta del sistema privado dentro del sistema educativo formal, los de gestión privada. Ahora, hay un montón de chicos, muchos, el 14% de la población total de cero a cuatro años, que todos los días participa de la actividad que ofrecen instituciones que tienen que ver con las organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, etcétera, y las áreas sociales de los municipios y las provincias. Estamos hablando de, nosotros hemos contado, estamos haciendo todo un proceso ahora de mapeo y registro que va a terminar en el 2015 con financiamiento del BID, cerca de 5.400 instituciones que llamamos de origen comunitario. ¿Sí? Contra 25.400 que tiene el sistema educativo formal. Ahora, hay cerca de 2 millones de chicos que no van a ningún lado de cero a cuatro. No van a ninguna de las dos prestaciones, ninguna de las dos modalidades. Según la encuesta de condiciones de vida que hizo la CENAF con UNICEF en el año 2010, 2011 y 2012, un alto porcentaje de estos chicos no van, y básicamente los más pequeños, porque las familias resuelven la modalidad del cuidado dentro del ámbito familiar. ¿Sí? Madre, cuando uno de los dos no trabajan, los miembros de la familia, abuelas, tías, personal doméstico contratado. Hay una gran cantidad que no está demandando servicios de cuidado y educación, básicamente de cero a un año, de uno a dos años, tres. ¿Qué características tienen estas instituciones? En principio son básicamente urbanas, el 96% de las instituciones tienen un despliegue urbano, están ubicados fundamentalmente en los sectores periféricos de las grandes ciudades o dentro de las grandes ciudades en los sectores donde conviven más altos niveles de vulneración social o de vulneración de ingresos o la categoría que querramos utilizar. Y además tiene la particularidad que está extendida en todo el país. Encontramos este tipo de instituciones a lo largo de todo el territorio nacional. Y desde el punto de vista de la institucionalidad, tienen múltiples dependencias. Entonces encontramos que hay centros de desarrollo infantil, acá está al revés, perdonen el dato, el 60% de este universo está conformado por instituciones de origen comunitario, que surgieron en los 60, en los 70, 80 y fundamentalmente en los 90, se organizaron primero como experiencias nutricionales y de contención a la crisis y después se fueron transformando en instituciones con otras características que fueron consolidando su experiencia y conformando redes. Bueno, el caso de la FOC es un caso emblemático en la historia de los centros de desarrollo infantil en la provincia de Buenos Aires. Y los públicos son todos aquellos centros, podemos encontrar nombres de todo tipo. hay centros de desarrollo infantil, jardines maternales comunitarios, centros comunitarios. Podemos hacer antes con Gladys, recordamos que ella también estuvo investigando este tema y encontró una larga lista de nombres alternativos y distintas formas de identificar a este tipo de instituciones. Los públicos son básicamente dos, están divididos en dos grandes grupos, los municipales y los provinciales. Los municipales, esa es una flecha, el 63% son municipales. Y el 22,5% provinciales, hay otros mixtos y otras modalidades. Por ejemplo, los centros de integración comunitarios, los SIC, que son un programa del Ministerio de Desarrollo Social extendido en todo el país, tiene más de 700 SIC, donde en más de 150 hay espacios de cuidado y educación de la primera infancia. Los municipales, muchos de estos municipales antes eran comunitarios. Se fueron transformando. El municipio lo fue incorporando y terminaron dependiendo de los gobiernos municipales. En un proceso que tiene que ver con estos años de fuerte presencia del Estado en las formas de la distribución, de la redistribución del ingreso, de la inclusión social, etc. Nosotros trabajamos básicamente con tres estándares o tres grupos de categorías de indicadores. Los de calidad, cobertura y fortaleza institucional. No me voy a profundizar sobre el tema porque daría para una presentación mucho más larga y creo que el tiempo ya ha corrido demasiado. No, cinco minutos, no acepto esas condiciones. Tengo mucho todavía. Algunas características más. La diversidad. Hay tres formatos fundamentales que asumen las instituciones comunitarias y sociales, digamos, de cuidado y educación. Un conjunto de instituciones, y esto la gente de FOG y del TIR me puede ayudar a compartirlo, algunas de estas instituciones asumen el rol supletorio del Estado. Donde no había jardines, hacemos un jardín. ¿Con qué formato? Con el modelo escolar, salita verde, boleta amarilla, el pato donan en la entrada, las florcitas cayendo. Viene el formato de jardín maternal del sistema educativo formal, lo sostienen y lo desarrollan. Otro conjunto de instituciones, lo que plantean que ellos, eso se lo dejan al sistema educativo. Y lo que hacen es complementar la crianza, el cuidado, acompañar a las familias en lo que tiene que ver con el seguimiento de cuestiones sanitarias, nutricionales, organización comunitaria, se transforman en espacios reivindicativos que tienen un altísimo nivel de impacto en la comunidad. Y otro tercero es aquel que elige, y básicamente son los provinciales, ser parte del sistema de protección de derechos desde el punto de vista institucional administrativo. Niños con cuestiones vinculadas a la justicia, sin cuidados parentales. Entonces, asumen también ese tipo de rol. Todos, todos, acá contaba Simón, la cuestión del CUBE en la provincia de Buenos Aires. La reivindicación que fue para estas instituciones ser reconocidas parte del sistema, que avala de que un chico, si va a esa institución, puede cobrar la Asignación Universal. Tuvo un efecto realmente enorme a la hora de la construcción de la identidad. Tienen muy fuerte identidad local, son muy reconocidas en el barrio. A veces, instituciones con muy poco, con muy pocos recursos, tienen mucha más demanda de chicos que instituciones más lindas, más estructuradas, con más edificio, con más capacidad. Porque tienen un valor social acumulado de enorme magnitud. Y el tema de los recursos humanos. El tema de los recursos humanos es muy interesante. Antes comentabas, Simón y Cristina, el 60% de las personas que trabajan con los chicos tiene la terciaria terminada, el 4 o 5 la está terminando, o sea, estamos hablando de un 65% con nivel inicial como valor, digamos, a nivel máximo de formación alcanzada. Y un 8% han estudiado alguna carrera universitaria vinculada. Con lo cual estamos hablando casi de un 80%, un poco menos para no ser rápido con las cifras, casi de un 80% de recursos humanos con formación. Digo, ante el temor de la ley que nombrábamos antes. Que después, si tenemos tiempo por ahí para discutirla, la podemos plantear el tema. Bien, acá tenemos la foto de un cartel, de un ejemplo donde se juntan todas las cosas que dije antes. Jardín Maternal Comunitario, Negrito Manuel, que habla de la identidad local, hay un nombre de un niño, algo particular que los identifica. Está la referencia a lo comunitario, como muy fuerte. Nivel inicial, o sea, está la referencia a qué edad, con qué edad están trabajando. Está en Cuartel Noveno, en Moreno, o sea, está ubicado... Tengo un problemita con la vista. Me operé hace poco, pero se ve que de cerca todavía... No existe Cuartel Moreno, noveno, no. Bueno, hay que fundar Cuartel Noveno. Cuartel Quinto en Moreno. No, ahí junté Quinto y Moreno. Bien, perdón. ¿Cómo gritan, eh? Cuando te equivocás y te... Bien. ¿Cómo llegamos? Y trato de cerrar, esto lo paso muy rápido. Que esta situación se exprese de esta manera y con esta enorme expansión y desarrollo es porque hay una historia, ¿sí? Hay un modelo identificado a la niñez desde la colonia, en las primeras respuestas a lo social. Hay una historia de reconocimiento enorme de la educación inicial en nuestro país. Sarmiento, la creación en la provincia de Buenos Aires de la educación inicial como parte del sistema educativo formal y tiene una larga tradición, la ampliación de la cobertura en estos últimos años, etc. Y algo que estamos y deberíamos y nos debemos reconstruir es la historia de las organizaciones comunitarias. Desde los 70, cuando los estudiantes secundarios y universitarios salen a las villas y utilizan el trabajo con los niños como una herramienta central de organización social, la revolución cubana, la alfabetización, la pedagogía de Pablo Freire, impactan tanto, por ejemplo, en el Instituto Sara Eccleston, donde San Martín de Duprat hacía... No es Nancy Duprat, es Duprat. Organizaba las prácticas educativas en la Villa de Retiro con el padre Carlos Mujica. Hasta toda la experiencia de las organizaciones en los 90 y todo lo que ya contaron en la historia. También tenemos procesos. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer, el paradigma de la protección integral. Hay un montón de procesos que han impactado en que hoy existan este formato y este modelo de atención a la infancia. Y hay tensiones que la atraviesan y las plantearon claramente a lo largo de varias exposiciones. La atención de educar, asistir, lo público y lo privado. Y la tríada y los globos o las esferas de familia, estado y mercado y cómo cada uno se posiciona en relación a este tema. Nada, todo esto responde en América Latina a una serie de iniciativas, de procesos que podemos hoy vincular si organizamos el discurso como modalidades del cuidado. Pero no me voy a detener acá. Me voy a detener una estrategia que es de la COCEDIC. Dios, qué velocidad. Que se llama Creciendo Juntos. Acá venía la pregunta. ¿Qué es la estrategia nacional Creciendo Juntos? Es una estrategia que sin pretender coordinar y subsumir todas las iniciativas que hoy se realizan desde el Estado Nacional y los Estados Provinciales con la primera infancia. Por ejemplo, no está salud. Van a ver que es un factor importante con el que a veces nos cuesta mucho articular. Pero hay una mesa conformada por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la COCEDIC y el programa Primeros Años. Primeros Años es una experiencia riquísima de articulación. Acá funcionó la palabra articulación. Entre cinco ministerios a nivel nacional que viene trabajando. Y entre todos, entre Educación, Desarrollo y Primeros Años, estamos fortaleciendo las áreas provinciales de primera infancia, capacitando, ya lo hemos hecho en 12 provincias, y hemos fortalecido a más de 3.500 y 4.000 educadores de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios. Y además hemos financiado el fortalecimiento de más de 500 Centros de Desarrollo Infantil con distintos tipos de apoyo económico y técnico. Dicho todo esto, muchas gracias a todas y todos por la atención. Muy brevemente les voy a comentar un poco qué hacemos, porque qué se supone que hace o cómo encara un tema que tiene que ver con los cuidados y con los derechos de la infancia un Ministerio de Trabajo. Bueno, fundamentalmente lo que venimos haciendo es entender, ver que la reconfiguración de las familias, la cuestión de lo que ya se debe haber hablado acá bastante y todo el mundo debe saber, que actualmente las familias tienen menos personas, son más pequeñas, que hay reconfiguraciones, que hay familias con una mujer como cabeza de familia y única proveedora, familias con dos proveedores, por lo tanto todos trabajan y alguien tiene que hacerse cargo de los niños. Es decir, lo que ocurría antiguamente, donde el cuidado de los niños no era ningún problema, porque normalmente los chicos eran cuidados en sus casas, ahora ya viene siendo bien diferente y viene generando demandas a la sociedad que no están siendo del todo atendidas, y es por eso me imagino que estamos hoy aquí. Entonces yo partiría de lo siguiente, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta en relación con el tema del cuidado. Uno es tiempos para cuidar, como decía hace poco Karina Lupica, y dinero para cuidar. Entonces, si hablamos de la necesidad que tienen actualmente las familias para cuidar a sus niños, en materia de tiempos podemos pensar en qué tipo de licencias se pueden pensar, revisar, incorporar, para que las personas que trabajan puedan conciliar sus tiempos de trabajo con sus tiempos de atención familiar sin una sobrecarga, sin una presión excesiva en ese rol. Pero aquí también es muy importante, y esto lo venimos haciendo, pensar en las políticas, atravesar la reflexión sobre las políticas y el diseño de las políticas con una mirada de género. ¿Por qué? Porque si uno revisa un poco la legislación, bueno, hay muchas leyes que dan permisos, por ejemplo, para nacimientos. Hay una ley que, si bien nunca fue reglamentada, igual existe y en muchos casos se implementa, que aquellos establecimientos que tienen más de tantas personas, tienen que tener una guardería, pero no dice más de tantas personas, dicen más de tantas mujeres trabajando. Y entonces, ¿qué pasa en aquellos, bueno, en las nuevas configuraciones familiares donde son por ahí los varones los que están más a cargo de los hijos? ¿Verdad? Y además, ¿por qué seguir naturalizando que las mujeres son exclusivamente las dueñas y las responsables del cuidado de los niños, de los niños y de los adultos mayores también? Bueno, con todas estas cuestiones y con toda esta reflexión, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de actuar en el Ministerio de Trabajo en tres frentes. Por un lado, la prevención del trabajo infantil y eso luego Vanessa va a desarrollar este tema porque Vanessa trabaja precisamente en la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, así que ella es quien más conoce todo lo que se está haciendo en esa línea. Por otro lado, hay algunas políticas de empleo y por otro lado, hay algunos avances regulatorios y normativos que ahí también me parece que va a ser Vanessa la que tenga más temas que desarrollar. Así que yo me voy a centrar en la cuestión de las políticas activas de empleo. La primera cuestión a tener en cuenta, lo primero que hacemos es precisamente tratar de incorporar una mirada de género a las políticas de empleo y esto cómo. Viendo que cuando se desarrollan planes de capacitación, las mujeres y los varones tienen necesidades diferentes que tienen que ser atendidas, promoviendo que, por ejemplo, en las oficinas de empleo, que es una red, el Ministerio de Trabajo tiene una red de oficinas de empleo municipales donde de algún modo son el punto efector de las políticas de empleo que se diseñan a nivel nacional y en conjunto con los actores provinciales y municipales, se promueve entonces, hay una línea, un trabajo desarrollado que duró unos cuantos años que se llamó Estrategias de Género en los Servicios Públicos de Empleo. ¿Qué pretendió? Pretendió entrenar a las personas que reciben a la población que va a buscar un trabajo o que va a buscar una capacitación en no derivarlas, como se suele hacer y como todavía igualmente sigue ocurriendo, a actividades femeninas o actividades masculinas, sino tratar de romper un poco ese prejuicio. Otro aspecto, otras actividades que se hacen es, bueno, en relación con contemplar la situación particular de las mujeres que se van a capacitar, incorporar dentro de los proyectos de capacitación una línea y un rubro que además se financia que se llama un poco pomposamente remoción de barreras. ¿Eso por qué? Porque se parte de reconocer que las mujeres tienen algunas barreras particulares y diferentes de los varones para poder permanecer, formarse, capacitarse y luego conseguir un trabajo y mejorar sus condiciones frente al mercado de trabajo. Entonces, se contempla, por ejemplo, la posibilidad de atender las necesidades de cuidado de los niños o los horarios, por ejemplo. Hoy justamente nos llamaron del ministerio de una gerencia medio indignados porque habíamos autorizado un curso que se va a hacer los sábados y bueno, pero las mujeres preferían y podían hacer ese curso los sábados. Nosotros, por cómo nos vamos a ceñir al horario de oficina si es un horario en que las mujeres no pueden participar. Entonces, bueno, ese es el tipo de líneas que se desarrollan con la idea de remoción de barreras. Y finalmente, otro aspecto, ya que lo nombró Adrián, Adrián, se trabaja también junto con el programa Primeros Años. El Ministerio de Trabajo forma parte de la mesa del Consejo del programa Primeros Años y ¿qué hicimos? Bueno, una línea que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo que es la de profesionalizar y jerarquizar el rol de las personas que se dedican al cuidado. En realidad, lo empezamos haciendo con la jerarquización del rol de las personas que trabajan en el servicio doméstico, en el servicio en casas particulares, incorporando la noción de competencias y también fuertemente el enfoque de género. Pero al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que había un rol que estaba incluso más descuidado, más desvalorizado, que es el de las personas que cuidan tanto niños y niñas como adultos mayores. Entonces, generamos unos materiales de capacitación y también trabajamos en convenio en acuerdo con el programa Primeros Años en la laboralización, en la formalización del rol de los facilitadores de ese programa. Ese programa venía trabajando con facilitadores que eran en general personas de las propias comunidades donde actúan y entonces se decidió desarrollar un perfil por competencias, un perfil laboral para estos facilitadores y después acompañar esta línea con capacitación laboral con un buen nivel de contenidos y de calidad. Bueno, en general entonces esos son los dos ejes. Género en las políticas públicas porque ya sabemos lo que pasa con el tema de naturalizar el rol de los cuidados en las mujeres incluso en las propias políticas públicas. Un detalle, la asignación universal por hijo, la percepción de la asignación universal por hijo no era compatible con la percepción para las mujeres de algunos programas de empleo. Era casi una contradicción porque se suponía que si tenían la asignación ya no necesitaban otra cosa y las mujeres todas, las mujeres necesitamos trabajar, producir y estar en un pie de igualdad con los varones. Como ministro de una provincia, en este caso ministro de Educación, la única obsesión que nos guía todos los días o al menos en mi caso es cómo hacemos para cumplir todas las declaraciones que han sido recordadas en este evento y todas y todas las leyes que han sido también traídas en esta mesa y otras. Y le digo que no es sencillo porque la gestión que se establece en el territorio tiene algunas sutilezas, algunas variaciones que solamente en la propia dinámica de los procesos sociales pueden identificarse. En una de las primeras exposiciones realmente conceptualmente muy buena que plantearon del CIPI aparecía un concepto que me parece que es esto de la estadística de los tipos de familia. Entonces uno dice bueno, cierto tipo de familia se considera donde uno trabaja o el otro no, etcétera, pero en general las familias monoparentales y otras y la diversidad que va apareciendo. Bueno, la verdad que en el territorio nos encontramos con más tipos de familia que lo que las estadísticas indican. Este es un tema que tenemos que de alguna manera comenzar a reconocerlo y a su vez decimos qué ocurre cuando estamos en un territorio como en el caso de la provincia del Chubut donde las dinámicas extractivas son además muy fuertes en el campo del propio proceso de trabajo y familias que no son parentales pero porque los turnos laborales son 7 por 15, 7 por 20, bueno, según como lo inventa la compañía petrolera del momento genera obviamente situaciones monoparentales en la práctica cuando en realidad para la política pública desde la estadística lo estamos viendo con otro nivel de agregación. Desde ese punto de vista como Ministro recomiendo fuertemente que ese segundo o tercer nivel de abstracción sirve para reflexionar sobre ciertos aspectos teóricos pero creo que la magnitud directa es lo que efectivamente nos termina inspirando y promoviendo por el desarrollo de políticas públicas o políticas de gobierno consistentes con los problemas que tenemos que enfrentar. Este tema desde el punto de vista conceptual hay muchas declaraciones para recordar pero a mí me gusta una en particular que es la declaración de Educación para Todos de la década del 90 que justamente plantea esto que todos los el aprendizaje dice comienza al nacer y esto requiere obviamente una serie de acciones por parte del Estado de los gobiernos de la política pública para garantizar que ese aprendizaje efectivamente pueda desplegarse en la primera infancia y para esto como bien ha sido descripto por Adrián hay una gran cantidad de organizaciones experiencias acciones comunitarias y demás. Hay un tema que sí me parece interesante y que creo que es bueno cada tanto recordarlo la explosión de experiencias comunitarias en la década del 90 tuvo que ver también con una forma del mercado es decir las expresiones asociativas que surgieron en la década del 90 tenían que ver también con un formato cierto del mercado que había desplazado por un periodo histórico las políticas del Estado entonces cuando conceptualmente queremos reconocer la experiencia comunitaria el mercado y el Estado probablemente tengamos que revisar un poco esa conceptualización en estas tres grandes esferas y en realidad lo que nos encontramos en los propios territorios todo el tiempo es que esas formas asociativas que dicen no estar en el mercado siempre cobran alguna cuota para poder formar parte del cuidado de los niños de 0 o sea 45 días y tres o cuatro años es decir antes de la escolarización este parece que es un tema interesante porque los anuncios presidenciales de hace apenas unas semanas de enviar un proyecto de ley para la obligatoriedad de la sala de cuatro años y la universalización de la sala de tres años ponen de alguna manera nuevamente en evidencia este debate más profundo del Estado respecto de avanzar en un sector de la primera infancia que como decía Alberto al principio en esos primeros mil días que fundan a la persona ¿qué representa esa diversidad que está enfrentando en su propio desarrollo? Si esa diversidad representa una suma de vulnerabilidades que el Estado a lo mejor puede desarrollar como una nueva equidad dándole un poco de prensa a la organización o si estamos nosotros en realidad enfrentando digamos un simple respeto a diversidades culturales preexistentes y en las cuales no necesariamente tenemos que intervenir dada la presunta creatividad de ese espacio social no organizado de manera escolar y educativa a mí me parece que el proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso de la Nación tiene un concepto que creo que surge justamente de estos debates de educación para todos y otros en que plantea la existencia de una unidad pedagógica entre 45 días y 5 años planteando la obligatoriedad en el cuarto y quinto año y la universalización en el tercer año nosotros esta orientación digamos que es interesante nos pone a las provincias en un debate importante que hacemos en nuestra propia provincia en nuestra propia jurisdicción con este nivel de avance dado que al avanzar en el proceso de obligatoriedad de la sala de cuatro e insistir en el proceso de universalización de la sala de tres o la sala de dos o la de uno estamos de alguna manera compitiendo diría yo ya con Adrián en este plano del Ministerio de Desarrollo Social que tiene digamos esta otra mirada un poco más atenta digamos a estas profundas diversidades que existen en formas organizativas que van atendiendo la infancia en cada uno de los sitios pero que de alguna manera vienen a tratar de cubrir aquellos lugares que el Estado ha dejado vacante o que no logra llegar todavía y que el mercado de todos modos tiende a prevalecer yo creo que ahí hay un punto crítico interesante para evaluar y analizar en lo que sí creo que hay que insistir es en esto que el cuidado la atención y yo creo que ahí nos está quedando de la mano la problematización de una categoría más significativa en nuestro debate de América Latina que es el concepto de protección que digamos hay que ver si efectivamente podemos pasar tan rápido del concepto de protección al de cuidado o al de atención y creo que ameritaría a lo mejor un debate un poco más largo sobre estos temas pero sea como sea si atiende un aspecto en el cual el aspecto educativo igualmente es constitutivo de esta mirada integral y creo que esto es lo interesante que nos está ocurriendo y esto yo creo que lo que decía Adriana al principio es conceptualmente un campo de trabajo y un campo de formulación de políticas de gobierno y de políticas públicas que efectivamente tiende a organizar un cierto abordaje de la primera infancia y que debe realmente llevarnos a una reflexión un poco más profunda entendiendo que efectivamente estos mil primeros días de vida son fundamentales para el resto de la construcción de la sociedad hay otro componente que me parece significativo que es esto que tenemos que recuperar con fuerza al menos creo yo como ministro esto de la infancia como categoría social significativa fundante de políticas públicas porque esto pone en discusión por ejemplo para el caso de la educación la categoría de alumno para dar un ejemplo o pone en discusión también bueno otros conceptos que han sido aquí mencionados respecto a las condiciones laborales etcétera yo creo que si nosotros nos fortalecemos en este concepto de la infancia como categoría social fundante social antropológica etcétera no quiero de la política pública creo que ahí también en ese registro podemos definir la política de gobierno que no debemos confundirla totalmente con la política pública sino que debemos plantearlo como iniciativas y programas efectivos de gobierno que pueden o no convocar a ciertas organizaciones sociales y formatos incluso familiares para este concepto del aprendizaje desde la primera infancia mejor dicho desde el nacimiento si esto es cierto para el plano de la social yo quiero también llamar la atención sobre un aspecto que me parece interesante y que lo estamos trabajando mucho en el sistema educativo provincial que es esto de las articulaciones entre sistemas nosotros damos por descontado que el sistema primario es el que fundó la educación argentina y es cierto son 130 años del sistema primario entonces ¿qué tenemos? antes que eso tenemos el preescolar que es una cosa distinta al primario y después de eso tenemos el secundario que ahora además hay todo un lío con la obligatoriedad que aquí desde las áreas de trabajo social y demás han hecho un esfuerzo enorme y la verdad que es una maravilla que tengamos estos programas que han incorporado no menos de un 25% más de matrícula al sistema secundario que era y persiste todavía con dinámicas excluyentes pero que podría favorecer procesos de inclusión mayores esa reflexión de carácter cognitiva que parece fácil de reconocer en el nivel secundario no lo es tanto en el nivel preescolar como todavía le llamamos y este es un tema que me parece que también habría que llamar la atención nosotros vemos que si consideramos la trayectoria vital de un niño a una niña la trayectoria vital de la infancia le superponemos categorías burocráticos administrativas por ejemplo la forma en que se dictan en que se dan dije dictan efectivamente en que se dan las clases y se dictan en el nivel primario incluso desde su lugar fundante de esta educación digamos esto de transformar la ignorancia del pueblo en ciudadanos esa fuerza que todavía tiene la escuela primaria y que aparece en los debates de todos estos días sobre la evaluación y demás es interesante porque en realidad significa es una una fractura instituida en la trayectoria vital de los niños que tienen entre 5 y 6 años evidentemente estamos obligados a pensar estamos obligados a pensar estas novedades que vamos aprendiendo por el avance de la ciencia del reconocimiento de lo que significa el desarrollo por ejemplo cognitivo junto con otros de un niño o una niña respecto de lo que significa el salto burocrático administrativo en los sistemas educativos ahí existen y se están trabajando esos temas pero todavía no son suficientemente presentes unidades pedagógicas que tratan de bueno la palabra sería integrar hacer más continuo articular etcétera entre el nivel inicial y el nivel primario y creo que ahí hay un componente muy importante porque no solo está el concepto de cuidado de aquello que está fuera del ámbito escolar sino también aquello que está al interior del ámbito escolar y queremos cuidar como infancia que yo creo que acá está el gran aspecto fundante de una política pública de largo plazo que en la Argentina viene ocurriendo pero que no siempre logramos conceptualizarlo adecuadamente en cada una de las acciones que llevamos adelante en nuestras propias políticas públicas si nosotros consideramos este aspecto para dar algunos ejemplos de lo que quiero decir con esto si consideramos estos aspectos de la integralidad decimos bueno todos los niños tienen que estar vacunados bueno la Argentina ha avanzado mucho en ese aspecto ahora nosotros sabemos que por ejemplo en nuestra provincia somos una provincia donde un porcentaje muy alto de la población son inmigrantes de muchos lugares de Argentina y de América Latina por lo tanto hay dinámicas culturales distintas según los grupos sabemos que a lo mejor en 300 metros o en 1000 metros que hay en dos escuelas distintas hay un grupo que hace falta que vayamos a la casa a vacunarlos y otro grupo que va solo a vacunarse fíjense que esto es una diferencia enorme uno podría decir que una buena parte de la frontera cultural se encuentra en la sala de parto por decirlo de alguna manera antropológicamente hablando y creo que no es este no es erróneo porque ahí se configuran formas más individuales o comunitarias formas más individualistas que a su vez se llevan luego mejor con el sistema educativo pensado de manera tradicional pero a su vez entran en contradicción con forma más comunitaria de las familias para el cual el sistema educativo parece no estar preparado aún en los momentos de los preescolares y todo esto es un punto de reflexión necesario para que este concepto sea de protección cuidado o atención efectivamente quede integrado al concepto de educación y creo que aquí estamos ante un desafío grande y lo interesante del desafío y esto me parece importante decirlo es porque hemos logrado resolver una gran cantidad de problemas en la Argentina discutir hoy qué hacemos con los niños cuyos padres trabajan bueno ocurre especialmente porque tenemos más de 5 o 6 millones de puestos de trabajo que se han creado si no no sería una discusión tendríamos otro tipo de discusión en realidad estaríamos discutiendo todavía cómo convertimos esfuerzos comunitarios que el Estado ha abandonado en comedores escolares a ver si por ahí llega una vacuna sin embargo estamos analizando estas condiciones porque efectivamente en los hogares monoparentales o no existe la posibilidad de que el trabajo genere una tensión de género o no respecto de dónde queda un niño de 45 días luego que o cuándo los padres deben ir a trabajar o se han organizado de tal manera cuya forma familiar no permite que esto efectivamente ocurra de la manera tradicional nosotros por ejemplo tenemos en nuestra sociedad una sociedad sin abuelos inmigrantes los inmigrantes no vienen con los abuelos vienen jóvenes impetuosos ellas y él trabajadores con ganas de fundar su propia familia y en la fundación de propia familia tienen que tener algún sitio donde dejar los hijos y ese sitio suele ser el más adecuado aquellos que los municipios que comprenden esto van creando estos espacios que fueron muy bien relatados es decir hay espacios municipales que forman parte de la política de gobierno y que lo van cuidando pero sin las formas sin muchas veces sin los requerimientos necesarios para que ese cuidado efectivamente cumpla algunos de los requisitos sean de calidad de cobertura o de fortaleza que están planteados en lo que decía Adriana al principio y acá tenemos un tema interesante en el territorio donde ejercemos efectivamente el gobierno donde efectivamente hay que enfrentar todos los días familias y problemas y resolverlos con problemas nuevos nunca encontramos una solución nuestra idea es pasar de problemas de baja calidad a problemas de mejor calidad en esa idea de pasar a problemas de mejor calidad la articulación entre las políticas públicas nacionales provinciales municipales e incluso comunitarias parece ser una necesidad imperiosa en un momento en que los recursos públicos efectivamente llegan pero no siempre con el nivel de eficacia en el uso del recurso para que se cumpla efectivamente esta idea del cuidado y la educación integral como un concepto que la infancia ordene organice al conjunto de la política pública del Estado y en la cual la educación tiene cada vez más una obligación central porque es la única institución la única institución que por ley obliga a que una familia deje a su niña o a su niño o a su hijo o hija adolescente la tenga que llevar a otro lugar que no sea la propia familia y esto es un tema que no es menor en la Argentina yo diría que es estructurante de las relaciones que se establecen entre el Estado y las diversas formas de familia y aún no ha sido resuelto en términos de centralidad de la política pública en la educación como organizadora de nuevas posibilidades para la infancia bueno estas son algunas reflexiones sobre la práctica de gobierno espero que hayan servido y muchas gracias por la atención aplausos